Vea usted esta nota, una mujer ya de la tercera edad tenía un negocio muy particular, vendía y compraba carros robados, pero su visión llegaba más allá de nuestras fronteras. Fue capturada ese viernes en la zona 8 de Misco y la orden de captura la que dio el juzgado noveno de primera instancia penal. Justamente era una banda internacional dedicada al robo de vehículos, que fue el objetivo de varios operativos de la Policía Nacional Civil. Ya se reportan varias capturas en este hecho. ...de uno de los líderes, o mejor dicho, el máximo líder de una estructura criminal que se dedicaba al robo de vehículos y el comercio de los mismos a nivel internacional, y que pues ya había sido capturado previamente, tanto este hombre, este líder de esta banda, como su esposa, y hoy se está registrando la captura también de la suegra de este hombre, quien, hay que comentarlo, está también implicado incluso en el asesinato de un alto funcionario en el año 2004 acá en Guatemala. Y vamos a ampliar esta información de la captura que se registra hoy, que tiene relación con toda esta estructura criminal de robo de vehículos, y por tal razón yo me encuentro con Pablo Castillo, oficial de la Policía Nacional Civil y director de Comunicación Social. Oficial, coméntenos sobre este caso, importante dar a conocer este tema, porque no solo es en los vehículos, hay otros delitos también que se les implica a estas personas. Queremos informar de la captura de una persona que es indicada de formar parte de una estructura como colaboradora. Ella es suegra del líder que fue capturado el 22 de junio por parte de la Policía Nacional Civil en un operativo que desarticula por completo una estructura criminal dedicada al robo de vehículos lujosos en el extranjero, específicamente en El Salvador, en México, Costa Rica y Belice. Solamente en el lapso de la investigación se tiene determinado el robo de 19 vehículos lujosos que tienen un valor aproximado de 3 millones de quetzales. El 22 de junio es capturado Juan Alberto Donis Prado, quien también es sindicado del asesinato del presidente de la Junta Directiva del INDE en el año 2004, y es el jefe de esta estructura criminal. El día de hoy se captura a una mujer en la zona 8 de Minsk, en el boulevard principal de San Cristóbal. Ella es identificada como Gina Ivette Arrivillaga Bolaños, de 54 años de edad. Es sindicada del delito de asociación ilícita, comercialización de vehículos similares robados en el extranjero o en el interior de la nación. Cabe resaltar que hay delitos también sindicándolos de asesinato y también de robo agravado, según las órdenes de captura que en su momento se giraron hasta este momento. La sección contra el robo de vehículos de la División Especializada en Investigación Criminal, a través del trabajo de investigación e inteligencia, logra la captura de siete personas de esta estructura criminal. El trabajo continúa antes, durante y después de este operativo, como lo hemos demostrado este día con la captura de esta persona. Aún hay otras personas perfiladas que puedan ser colaboradores de la estructura criminal, por lo cual estaremos ampliando los detalles en cuanto se logren más capturas de personas involucradas en esta estructura de robo de vehículos de forma transversal.